hola amigos y amigas bienvenidos a este vídeo yo soy ara y ese es el nivel correspondiente a la semana 12 del juego brain test en el cual tenemos atrapa 5 aves que vuelen hacia la derecha la solución de ese nivel es girar el teléfono 45 grados a la derecha y tocar 5 aves que vayan a la derecha pero te recomiendo que gires tu teléfono cuando haya un ave bajando porque si no el contador puede incrementarse en vez de disminuir cuando toques las aves que van a la derecha voy a proceder a girar mi teléfono ahora que va bajando un ave y ahora voy a comenzar a tocar las aves que vayan hacia la derecha 1 2 estoy esperando la tercera que no quiere venir 3 4 y 5 mejor pájaro en mano que siento volando muchas gracias por haber elegido mi vídeo espero que te haya gustado y te suscribas a mi canal yo soy ara y te espero en mi próximo vídeo no 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 no